Hola amigos, Carlos nuevamente por acá. En esta oportunidad vamos a hacer un tutorial usando nuestra máquina de gorra pero vamos a adaptarles nuestros rieles para hacer uso de nuestra resistencia tequilera y mostrarles cómo sublimar un tequilero. Ya volvemos. Bueno amigos, como pueden ver, ya que hicimos el recambio de la resistencia de gorra por nuestros rieles. Si quieren saber cómo hacer este recambio, aquí te dejamos el video donde mostramos cómo hacer este recambio. Entonces las vamos a meter dentro de nuestros rieles. Yo siempre recomiendo que pongamos primero de abajo, un poquito, unos centímetros y luego bajemos la palanca para que nos apoyemos en ella para poder así meterla bien. Como pueden ver, es algo muy sencillo. Una vez que metamos la resistencia, es importante que ajustemos el tope, un tope que tenemos de este lado, de manera que cuando la máquina abra en su amplitud máxima, tenga un diámetro perfecto para que no dañe la resistencia. Una vez que tengamos esto, vamos a instalar nuestra resistencia, la instalamos bien y prendemos. Una vez que prendamos nuestra máquina, entonces vamos a ajustar los parámetros que vamos a necesitar para sublimar el tequilero. En este caso, nosotros vamos a usar 190 grados a 180 segundos. Entonces vamos a parapentear esto. Entonces aquí, como pueden ver, ya aquí tenemos la máquina a 190 y vamos a llevarla a 180 segundos. Y ya quedó, 180 segundos. Como pueden ver, nuestro controlador tiene un contador. En este caso dice 3, yo lo voy a resetear, en este caso nos quedamos pegados al botón Start, hasta que el counter empiece a titilar, como lo ven ahí, y luego ella se pone cero. Y ahí quedó. Entonces vamos a dejar que ella caliente, que llegue a los 190 grados, para que entonces hagamos el precalentado del caballito tequilero. Muy importante para este, cuando vamos a sublimar este tipo de producto, tener un guante, porque esto se pone muy muy caliente y es importante que podamos manipularlo con un guante para que no nos vayamos a quemar. Ya nuestra máquina llegó a los 190 grados y vamos a hacer el precalentamiento del tequilero. Yo voy a usar aquí los guantes para manipularlo mejor. Entonces vamos a hacer un precalentado de 3 segundos, muy 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 cortico. 1, 2, 3, ya con esto es suficiente. Y ahora vamos a poner nuestro arte. Traten de centrarlo bien. Yo tengo aquí cinta térmica. Y recuerden poner el lado del arte, ponerlo al lado de adentro. Traten de centrarlo bien, que sublime todo. Como pueden ver en nuestra resistencia, el tequilero cabe completamente. Luego en un video más adelante vamos a mostrarles cómo hacer un tequilero completo, cómo sublimarlo completo. Entonces, esperemos los 180 segundos para que veamos el resultado de nuestro tequilero sublimado. Ya faltan escasos 12 segundos para que nuestro tequilero esté listo. Y vamos a esperar que la máquina emita su sonido correspondiente, que nos indique que ya el proceso de sublimación terminó. Que es en este instante. Como pueden ver. Y esto sí les recomiendo que lo hagan con mucho cuidado. Si tienen un cutter, es bueno que lo usen porque esto se pone muy, muy, muy caliente. Yo tengo por aquí un cutter. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado en este punto porque se pone bastante, bastante caliente. Vamos a dar que repose un poco ahí. Mientras, podemos, con mucho cuidadito, sin rayarlo, levantar una puntita, lo hacemos acá. Como pueden ver. Y entonces, tratar de sacar todo el papel del tequilero. Tequilero sublimado, esto se pone muy, muy caliente. Nuevamente, incluso yo con los guantes, lo siento bastante caliente. Mucho cuidado con esto. Espero que este tutorial les haya gustado. Y en el próximo tutorial les vamos a mostrar cómo hacer un tequilero completo. Sublimado completo. Así que síganos en nuestras redes sociales para más información. Nos vemos en un próximo video. Espero les haya sido útil. Y nos seguimos viendo en video. Saludos. 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 Saludos.